Muy buenas tardes Fone, soy Ibran Y aquí estamos con Curro El Battlefield 3 entraba, partida, por fin entraba, partida Si chavales Ya hemos entrado, tampoco, no voy a presentar dos veces el mismo gameplay Te presento o tu despides El presenta y yo despido Mira si es que... ¡Dios! ¡Toma! Tío, me has asustado ¿Qué tenemos que hacer, tío, tío? Pon clic, pon clic, pon clic Si vienen ahora ¡Olo, olo, 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 olo! Joder, tío No, 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 no No empezamos, no, 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 no No empezamos, no empezamos Nada bien, tío ¡No, no, 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 no! Lo detenido Hostia, pues apunta a estar de acuchillado Dice que corra, dice que corra Esto es corre, dispara y corre Madre mía, me... No, 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 no corra, no corra Sálvame, sálvame Venga, voy, voy, voy Apunta y defiende Te estoy utilizando el escudo Te estoy utilizando el escudo Muy buena, muy buena esa Pero no sirve ¿Dónde está? Aquí, detrás tuya Detrás tuya Ya, ya, pero... Dicía el que te había acuchillado Vamos, corre, 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 corre ¡Oh, sí! Tío Vaya, estaré frío, tío ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Te hemos cagado ahí Por otro lado Es por aquí No, no, quita, quita, tío Que por aquí no es Es por ahí, tío Vamos Uf Uf Me había encuchillado Sí, tío Esta gente no perdó la boca, eh Te cuida, te cuida, te cuida No vayas a estar corriendo Sálvame Va, tío Vale, vale, vale Una cagadita teníamos que tener Sí Es que iba muy rápido, eh Venga Vamos a continuar Venga Que me equivoco Normal, venga Ahora no entrará Para ti ¿Te imaginas? No, hombre, tío No, porque Lo dejo Me voy a acostar A dormir un poco Me termino la cerveza Y me acuesto Yo me tomo la Coca-Cola Él se tomó la cerveza La señora es No voy a decir la hora Porque No voy a decir la hora Que es Porque no quiero Que penséis Cosa que no son Coloca las Claymore Por donde puedan pasar Pero si es que no me ha dado Palante A colocar las Claymore, tío ¿Aquí sí? Sí Aquí vamos Te cuida, te cuida Que ya viene Uh Por aquí, por aquí Por detrás, por detrás ¿Qué estás haciendo, tío? Con la pistola Una granada Una granada Quítate, quítate Que me la come ¡Wow! Me la he comido Defíndame, defíndame ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí En una china No, si no me he movido Colegas La puerta, la puerta La puerta Tira granada Vale, vale, vale Cuida, cuida, cuida Que hay Franco Por allí Vale, vale, espérate Uf, uf Está ahí, está Lo voy a matar desde aquí Yo mato lo de aquí Sí, yo ya he eliminado tres Corre Seis láser Es que hay nuevos Uy Venga, ya lo he limpiado Ya lo he limpiado Cuidate, cuidate Que no estás dando Joder, detrás No estás dando Cógete una dada Cuando puedas, tío Vale, vale, vale Vamos Espérate, tío No te vayas, tío No te vayas Que hubo un repudio Para jajafar, tío ¿Te has podido encargar eso? Sí, no, venga Tira para adelante Que es para abajo Sí, sí Hostia, aquí arriba Aquí arriba Madre mía, tío La calle aquí Espérate, espérate Yo voy por arriba Yo voy por arriba Uy, uy, uy Me he ligado, tío Me he ligado No, tío Me ha herido, tío Espérate, espérate Espérate Ya, aquí me he cagado Los dos que me han mandado, tío Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, vale, vale Escóndete, escóndete Escóndete Vale, ese está Me meto aquí Me meto aquí Me he pillado, me he pillado Gente, me he pillado Gente Uff La he cagado, tío Hostia Creo que esto ya lo he jugado, tío En el modo operativo Y yo voy a que jodiar Hostia, la he cagado La he cagado Tengo cuidado, tío Me la he comido Me la he comido Pero no lo he matado Cúbre, cúbre Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Aquí la lían, eh Esta no la hemos jugado Tú y yo, tío No lo sé La verdad es que no Porque no tengo puntos, tío Tengo cuidado, eh Tal vez hemos jugado Pero como siempre Eso nos queda pillado, tío Yo que sé Igual, tío Está cerrada Está cerrada Aguantar, eh Qué mierda, tío Los cristales Madre mía Madre mía Me he matado yo mismo, tío Es que aquí Madre mía Qué cristales, macho Creo que Vale, mire Mira Hay un huevo, tío Hostia Hostia, 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 hostia Que no te vale, tío Vale, vale, vale He matado los dos, eso Guau, guau Muy bien, juro Vamos Vamos Ya está, ya está abierto ¿Ya está abierto? Nada, que coge el municio Uff Voy a coger, tío Ya está Cogida Es para abajo, ¿no? Sí Venga, venga, venga Va para abajo, ¿no? A otra puerta, vamos Vale, vale Yo para abajo Esto que es, tío Venga, venga ¿Estás ya? Sí, sí, sí Yo estoy esperando Venga Vale, empieza, empieza Vale Madre mía, tío Vale, esta verdad Mira, lo de aquí arriba Está un destilado Yo ya voy Una mierda está un destilado, tío Hostia Uff Yo granada, chaval ¿Aquí abajo pesa algo? Es que Espera, tengo que ser un tío Que tenía uno Que en una zona oscura Y no lo veía Espera Vale, vale Vale Aguanta un segundo Y vetele ahí Están dentro, están dentro Madre mía, tío Vale, vale, vale Vale, vale Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Olo, 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 olo Vale, ya bajo yo Vale Madre mía, ese, tío Yo voy por la izquierda Vale, vale, vale Guau, tío Que no la había visto Guau, tío, que no la había visto Qué desparazo, tío Guau, 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 guau Ten cuidado, ten cuidado Ya está muerto De macho, tío Guau, guau, cabrón Uff, qué susto me ha metido ese Igual que a mí, tío No, tío, la había hablado Oh, me ha matado, me ha matado Échate, échate a una, échate al lado Sí, sí, sí Guau, tío, se te mueve la mano ¿Por qué te estás paginando, tío? No, no, ahora Espérate, espérate Madre mía, madre mía Vale, 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 ya está Ya está, ya está Le he matado Con la granada A los garajes Cuidado Yo voy con la dao Si quiere, voy delante Bueno, si tampoco hay nadie por aquí Bueno, yo es porque Yo de una hostia con los cargos Guau, 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 guau Yo con la nada Vamos, salió Uf, por detrás ha habido uno, tío Vale Está limpio, limpio, eh Uf Me puedo hacer dos tiros, eh A ver, vamos hasta los dientes Ya ve, ya ve Y un poco de granada En la mochila llevo cervecita Ningún cambenback de eso Madre mía, tío Espera a tu compañero Al lado, este, tío Venga Ah, vale, abre, abre Chaval Vamos a entrar, vamos a entrar Uh, quien conduce Yo conduzco Conduce, conduce Conduce tú, tío A ver lo que vas a hacer Madre mía, que conduzco Conduzco Que salimos Ya ve, ya ve Ha pasado, ha pasado Que por aquí no es Por aquí no es, loco Buen trabajo Sí Sí Muy buena Ha salido muy bien la partida Bueno, chavales Si os ha gustado comentarlo Un like se agradece muchísimo Como no Y nada Nos vemos en el siguiente En el siguiente Misión, ¿no? O gameplay Como quiera Sí, gameplay No sé Misión Hay misión ahí De los dos caballeros Y nada, chavales Hasta luego Hasta luego